Bueno mi gente hermosa, la OFA me iba a acompañar a ser gordita pero resulta que Yuri no fue a trabajar, así que no pudo venir, no pudo acompañarme porque la nena, su hija no se puede quedar sola en la cocinita, entonces pues me va a tocar hacerlas a mi, yo ya tengo todos los ingredientes y aparte de que yo ya quede de ir a hornearlas con un señor que también hace pan, igual que Minnie, pero me queda aquí bien cerquita, entonces este, el señor va a hornear muchas gorditas, me dijo ayer a otras personas y bueno le comenté que se me podía hornear unas a mi, a mi me sobró más a la otra vez que hicimos gorditas, miren, me sobró bastante, este es un kilo y como medio kilo de aquí, como un poquito más de medio kilo, así que voy a aprovecharla y la voy a hacer, de lo contrario ya no las volvemos a hacer hasta el próximo año, primeramente Dios, entonces miren, lo primero que vamos a utilizar es la masa, que es esta, que es masa de maíz, miren, si ustedes no pudieran conseguir esta masa de maíz para hacerlas gorditas, pueden utilizar también esta masa, con esta masa también quedan ricas las gorditas, entonces pueden usar esta masa que ya viene también en polvito y le pueden poner los mismos ingredientes, igual quedan las gorditas ricas, pero bueno, como yo tengo de este tipo de masa, voy a utilizar este, así que voy a amasarla aquí, en lo que es la barra, y voy a amasar el kilo y medio junto, para no hacer doble, doble este, masa, entonces la voy a amasar aquí en mi, en mi barrita toda, así, y bueno, ya la tengo aquí, miren, aquí tengo toda la masa, y voy a utilizar huevo, lo que es la pura yema, miren, la clara no, por cada kilo de masa le ponemos cinco yemitas, de huevo, entonces estas yemitas lo que hacemos, es despedazarla aquí en la masa, bien despedazada, así, las vamos a moler, a moler así con la mano, que quede bien disuelta, y ya de ahí lo que vamos a hacer es mezclarla bien con la masa, bien, bien, vamos a mezclar lo que es la yema con la masa, bien mezcladita, vamos a utilizar también azúcar, la azúcar es la cantidad que nosotros quiéramos ponerle a la masa, porque a algunas personas les gustan dulces, a otras les gustan no muy dulces, entonces vamos a utilizar también canela en polvo, miren, aquí la tengo, y vamos a utilizar mantequilla, miren, aquí tengo la mantequilla que venden en la tienda, vamos a utilizar también manteca, manteca de puerco, esta manteca se pone medio kilo por kilo de masa, este es medio kilo, esta botellita, entonces se le pone esta botellita que es de medio kilo por cada kilo de masa, mi mamá dice que tiene que quedar la masa empapadita de manteca, y también vamos a utilizar la agüita de tomatito, miren, yo ya la tengo aquí, pero si no llegan a tener tomatito, también lo pueden hacer con agua natural de garrafón, o sea, pueden utilizar ese tipo de agua también, así que miren, es bien fácil, bien rápido hacer estas gorditas, miren, estoy mezclando bien, bien, que quede muy, muy mezcladita, la yema de huevo que quede bien mezclada con la masa, y después, lo que voy a hacer es ponerle la mantequilla, igual la voy a disolver bien con la masa, que quede bien disuelta, y bueno, los saludo a mi gente hermosa, es un placer saludarlos, y aquí me tienen solita preparando gorditas, no está mi mamá, porque si estuviera mi mamá, ya estuviera con su kilo amasando, le encanta ella preparar gorditas, ya estuviera con su kilo de masa amasando también, porque si, le gusta mucho amasarlas, hacer sus gorditas, pero bueno, se me fue a México mi mamá, va por poquitos días, pero, bueno, ya le extraño aquí, y al Dani. Después de disolver bien el huevo con la masa, le voy a poner la mantequilla, la mantequilla se le pone, igual, un cuarto, por kilo de masa, o es dependiendo la cantidad que ustedes quieran ponerle, le pueden poner un cuarto, le pueden poner más o menos, es dependiendo, este, cuánta cantidad quieran ponerle, entonces, este, ya que le ponemos la mantequilla, hacemos el mismo procedimiento, miren, mezclar bien la mantequilla con toda la masa, bien, bien mezcladita, bueno, después de que ya disolvimos bien lo que es la mantequilla, vamos a ponerle la canela, yo le pongo un puño así, miren, lo que agarra mi mano, de canela, y se la disuelvo aquí, igual en la masa, igual, la, la mezclamos bien, bien, ya que mezclamos la canela, que quedó bien mezcladita aquí con la masa, le vamos a ponerle azúcar, y ya el azúcar, les digo que es dependiendo la cantidad que ustedes gusten ponerle, a mí no me gustan muy, muy dulces, así que le voy a poner, este, un cuarto de azúcar, un cuarto de azúcar, a kilo y medio de masa, y la voy a probar, si la siento simple, muy simple, le puedo poner otra poquita, pero miren, da igual, lo que hacemos es mezclar la masa con toda la azúcar, así bien, bien mezclada, y bueno, ya una vez que le pusimos todos los ingredientes que les mencioné, y que ya quedó bien mezclados, todos los ingredientes quedaron bien mezclados, vamos a empezar a echarle la manteca, así que voy a empezar a amasarla con la manteca, así, se la voy poniendo poco a poquito, y miren, yo ya tengo mi masa bien empapadita de manteca, como dice mi mamá, miren, ya está bien empapadita, entonces, aquí ya le voy a empezar, la voy a empezar a amasar con el agua de tomatito, miren, le voy a ir poniendo poco a poquito, para que no se me vaya a guardar, y les digo, si ustedes no tienen tomatito, la pueden, la pueden amasar con agua normal, del garrafor, y no hay ningún problema, yo lo que voy a hacer ahorita, es amasar la mitad, ya que está citada ya, este, con todos los ingredientes, voy a amasar la mitad primero, y después voy a amasar la otra mitad, voy a dejar la mitadcita del otro lado, y voy a empezar a amasar este puñito primero, porque quiero que me queden suaves, primero Dios, espero que me queden muy suavecitas, y les agradezco mucho, que me estén acompañando, a preparar estas gorditas, aquí yo solita, yo solita, porque la hoja no pudo venir, y así mi mamán de México, así que, me dejaron solita preparando estas gorditas, y además le llevé muy poquitas a mi hermana Rosa, esta vez que preparamos le llevé muy poquitas, porque nos quedaron pocas, entonces ahorita hago un poquito más, y ya le invito un poquito más a mi hermana, un horno de, si no pueden conseguir un horno de leña, lo pueden hacer también en el horno de la estufa, también ahí pueden hornear estas gorditas, y les digo, si no tienen el, este, la masa de esa de maíz, pueden usarla más seca, y disfrutar de estas ricas gorditas, mi gente hermosa, aquí está Pepe observándome como amaso la masa, Hola, buenos días, Ahí está Pepe saludándoos, Quiero aprender a, a ser gorditas, Y a Pepe le encanta salir aquí en los videos, ¿verdad Pepe? Y bueno, ya casi termino de amasar la siguiente masa, mi gente hermosa, miren, ya quedó mi masa, quedó bien listita, ahorita agarramos lo que es el, miren, así, y le damos así, y vemos que ya se hace la gordita bien bonita, y ya, ya está lista la masa, miren, miren, así quedó mi masa, aquí está la primera que amasé, y aquí está la otra, miren, ya quedó lista, y bueno, ahorita lo que voy a hacer es ponerla también en un recipiente, me quedaron iguales, miren, lleva los mismos ingredientes, nos vemos en un ratito ahí en el hornito preparando las gorditas primero Dios, ¿me vas a acompañar? Sí. Mi gente hermosa, ya le voy a preparar las gorditas, aquí llevo mis dos masas, miren, ya están listas, y ya me voy, nos vemos ahí en un ratito. Miren cuántas flores hay hermosas, hay otras, y bueno, ya vamos aquí, ya vengo, ya traigo mi masa lista, vamos ya aquí, vamos llegando aquí a hornear las gorditas, ¿no le ha llegado a nadie más? ¿ya horneó? No, no, ya voy a meter el lompe ahorita, oh, ya, le voy a agarrar su metita. Sí, sí. Gracias. Bueno, miren, aquí tengo ya la masa, vamos a empezar a hacer las gorditas, y aquí estamos, miren, ya llegamos aquí con don Víctor a hornear mis gorditas, él tiene un árbol de orquídea bien bonito, y ahorita está lleno de flores, miren, está bien, bien lleno de flores, miren, este ramo de aquí está bien hermoso, y don Víctor nos borneó las gorditas, ahí tiene su horno, miren, él hace pan aquí también, hace su pan, se puede hacer el horno del de mini, ajá, luego sale a vender su pan, están bien bonitas estas flores que de esta palmita, bueno, miren, ya tengo aquí las hojitas limpias, voy a empezar a prepararlas gorditas, y les digo, venimos aquí con don Víctor, él también tiene aquí su horno de pan a setal, está bien bonito aquí porque tiene muy fresco don Víctor aquí su casita, muy fresco, aquí pasa de hecho un arroyito, aquí al ladito de su casa, lo que me encanta es su árbol de orquídeas, está lleno de flores, está hermoso, el color está bien bonito, el color de su orquídea, como linda moradita, el color de su orquídea, y bueno, y bueno, gracias una vez más mi gente hermosa, por acompañarme a preparar estas gorditas, no me quiero tan tan como un círculo, aquí está también Alexander, y miren, así me están quedando mis gorditas, ya tengo allá una, una que ya terminé, miren, se quedó hipnotizado el gallo, es que sabe que lo estoy grabando, mira, aquí tengo a los niños ayudándome a ser gorditas, está Alexander y Pepe, quería hacer un cuadro, aquí ya terminé otra hojita, miren, y ahora los perritos, mis chaparritos, les voy a empezar a poner Don Víctor en el horno, las gorditas, me quiero con una gota de agua esa que hice, aquí preparando unas ricas gorditas, mira Ofe, vente a preparar las gorditas, sí, aquí nos siguieron los perritos de Alexa, aquí están acompañándonos, ¿qué pasa chiquitos? miren, ya terminé otra, aquí andan los perritos de Alexander, se vinieron a seguirlo, miren, y aquí está su horno de Don Víctor, miren, ya lo tiene bien encendido, y este es todo el carbón que saca del horno, cuando ya, ya este, se termina de, de consumir la leña, miren, hay, 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 miren, con cualquier cosa, y 평면윰, utions, cringe en la leche, 16, 30. 30 31, 21, Village, 22, 24, 22, 23, 22, 23, 23, aquí seguimos haciendo gorditas mi gente hermosa me encanta esta temporada de gorditas de hecho esta tradición es que sirve para unir a las familias porque en esta temporada muchas personas vienen de vacaciones tenemos otra poquita pero ya casi acabamos yo apenas llevo la mitad de una y bueno aprovechando que estoy aquí haciendo las gorditas me traje mi hojita mí aquí la tengo y bueno aquí está tan relajante aquí está bien fresquecito y bueno voy a aprovechar para mandarles unos saludos saludos a ida ceballos muchos saludos hermosa saludos es mi estrada muchos saludos hermosa es me gracias por ver los videitos a isabel ramírez muchos saludos isabel yolanda tornero también le mandamos muchos saludos desde aquí poniendo las gorditas a vicky cazares saludos hermosa vicky cazares muchos saludos georgina espinoza muchos saludos a georgina espinoza lola villela muchos saludos hermosa hermosa lola amparo galvis saludos para amparo galvis mónica del mar saludos a mi hermosa mónica isabel hernández muchos saludos saludos alma dinamato hermosa alma muchas gracias por tus mensajitos margot gonzález a terenada muchos saludos hermosa tere irma pellecer silviana silvana silvana liliana flores muchos saludos hermosa silvana saludos también a mi hermosa nora jiménez muchos muchos saludos a mi hermosa nora jiménez muchas gracias por todos sus mensajitos que me manda cada videito y también le quiero mandar muchos saludos a su niña su niña tiene tres años saludos este se llama es bueno son sus nietecitos le mando muchos saludos a sus dos nietecitos dominec espero que existe pronuncias y dominec y nora jiménez que es un nietecita dice que les gustan mucho los vídeos y de ella tiene solo tres años muchos saludos a mi hermosa norita saludos hermosa te queremos mucho gracias por ver los videitos mi hermosa niña solo tiene tres años mi niña tiene mi nietecita tiene cuatro años y le encantan los vídeos le encanta estar viendo los vídeos saludos a mi hermosa nora jiménez a dominec muchos saludos mis hermosos niños gracias a los alejandra morales ella es de la ciudad de méxico muchos saludos hermosa marta torres ortiz muchos saludos hermosa marta georgina espinoza rosaires morales muchos saludos mi hermosa la familia reyes murillo mi hermosa familia muchos saludos muchas gracias por ver los videitos gracias por sus mensajitos por su apoyo gracias mi hermosa familia charito quiero muchos saludos mi hermosa cha le muchos saludos le mando a mi hermosa con y ella es de la ciudad de méxico frida es su niña también le mando muchos saludos a frida hermosa espero que un día nos visiten hermosa con y te espero aquí cuando gustes primeramente dios mirna reza muchos ser muchos saludos hermosa mirna rosalda hernández marías y fuentes muchos saludos hermosa marías y fuentes vanessa aguilar muchos saludos hermosa vanessa peri aranda saludos hermosa teres y aquí te saludamos haciendo gorditas rita castro gracias hermosa rita y muchos saludos silvia ramírez y a su esposo antonio le mando muchos muchos saludos ellos son de guadalajara hermoso guadalajara a carmen castañeda saludos hermosa carmen muchas gracias hermosa te saludo con todo el corazón a ti y a mi primo este roque muchos saludos mi familia hermosa y gracias también le mando un saludo a su nieto de cari de charito quiero este se llama miguel ángel a miguel ángel torres y dice que miguelito le dice quiero ser amigo de pepe salúdalo saluda a miguel saludos miguel se llama saludos miguel miguel ángel saludas a mi hermoso miguel ángel torres es un nietecito de charito quiero muchos saludos mi niño hermoso muchos muchos saludos y muchas gracias por ver los videitos aquí pepito te saluda también le mandamos un saludo a betty monsalvo saludos hermosa betty monsalvo saludos mi hermosa mirta domínguez y su hermana norma domínguez saludos a su hermana de de mirta su hermana norma domínguez saludos a las dos hermosas gracias ante a pere aranda castrejón ana medina a lo mejor repito algunos nombres porque se me pasan y melda de salazar ellos de panamá nos ve y melda muchas gracias hermosa y melda ana medina es de piedras negras anas gracias hermosa anas saludos hasta piedras negras guadalupe de la ciudad de méxico nos ve guadalupe también le mandamos un saludo a su nieto israel pineda él tiene siete años y también le gusta ver los videitos muchas gracias mis hermosos niños de méxico muchas gracias por ver los videitos yo veo que más y más niños los vídeos muchas gracias por vernos muchos saludos a justin gutiérrez de colombia o justin gutiérrez ella es de colombia tiene 19 años muchos saludos a mi sagrario hermosa también muchos saludos sarah morales patricia trejo mariana beltrán a vicky osa osa osores jovana blotz muchos saludos hermosa jovana lorena blanco muchos saludos mi hermosa del mar ospino sonia montero muchos saludos a mi hermosa sonia montero saludos mi gente hermosa raquel chavira saludos hermosa raquel chavira maría rodríguez muchos saludos anna medina carolina huerta mi hermosa carolina saludos mi hermosa paula arellano viviana noemí gonzález muchos saludos mi hermosa rosy de la rosa maría guzmán pacheco elizabeth laca espinosa muchos saludos mi gente hermosa mi amada moguel muchos saludos mi dino muchos saludos carime benítez saludos mi hermosa carime gracias por ver los videitos estamos cerquitas y casi no de repente nos encontramos teresa ojeda ella es de argentina mi hermosa teresa muchos saludos arroz marimarte muchos saludos mi hermosa olivia morina nájera y bueno seguimos mandando saluditos en un ratito mi gente hermosa muchas gracias aquí don vittor tiene un arbolito de guayabas bien dulce ya terminé primero muy bien le mandamos un saludo a olivia molina nájera saludos mi hermosa olivia maría macías hermosa maría intriago maría macías intriago así se llama muchas gracias y muchos saludos mi hermosa maría a su hijo david que se llama davisito bueno se llama david pero le dicen davisito hermosa davisito muchos saludos mi hermoso niño muchos niños hermosos que nos ven gente hermosa miren aquí davisito hermoso te mando muchos saludos te pita mandale saludos a davisito davisito se llama david pero le dicen davisito saludos hermosa davisito marta torres ortiz muchos saludos alex bastida y es de veracruz mi hermosa alexa alexa bastida de veracruz hermosa muchos saludos sagradio ferretti te mando un saludo con el canto del gallo mi hermosa a sagradio ferretti ella es de venezuela mi hermosa sagradio gracias por ver los videitos maría isabel lópez mi hermosa saludos mi hermosa preciosa igual a tu niña hermosa muchos saludos a las dos desde aquí desde cuchamala desde guerrero méxico les mandamos muchísimos saludos gracias por ver los videitos mis hermosas gracias bárbara suárez ella es de san luis río colorado se escucha bien bonito san luis río colorado es bárbara suárez muchas gracias hermosa bárbara por ver los videitos a belkis fernández saludos hermosa belkis muchos saludos mi hermosa familia los quiero mucho muchas bendiciones y muchas gracias por ver los videitos se los agradezco de corazón aquí está pepito ayudándome a ser gorditas aquí está pepito ayudándome y bueno seguimos este haciendo gorditas mi gente hermosa ya acabamos miren ya acabamos de hacer las gorditas ya no más vamos a esperar a que nos las horneen y ver cómo nos quedaron vamos a ver qué tal nos quedaron aquí ya nos queda también bien poquita miren ya terminamos ya no más esperamos a que las horneen y miren lo curioso de este árbol es que está bien grande miren está desde acá y las florecitas las hecha desde la pata miren desde la pata desde acá abajo tiene lleva flores un saludo para mi hermosa maría de jesús guzmán muchas gracias hermosas saludos mi hermosa maría de jesús guzmán aquí andan los borreguitos miren que hermosas flores hay aquí en el caminito florea mucho este árbol de orquídea y les digo que más en esta temporada qué guayabotas me voy a cortar esta esta temporada hay mucha abundancia bastante de fruta de flores muchísimas cosas una niña ¿quién? sí 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 puso la lumbre muy tarde sí 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 Ya están bien cociditas. ¿Cómo no le dejan la trajera? Sírvele cabreo, si me van a salir blanditos o me van a salir blando. Uh, entonces este, hubiéramos calado con a las gordas. Ahí está. Vamos a ver qué tal me quedan mis gorditas, a ver qué tal salen. Ya estoy emocionada por ver qué tan duras me van a quedar o qué tan suaves. Otra mi otra. Otra la pongo. Te voy a poner la tuya para que te la comes. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho con dos. Son mis gorditas de doraditas, vean. Están bien ricas. Están bien parejitas, igual bien doraditas. Están bien suaves, miren. Bien ricas. Aquí disfrutando unas ricas gorditas recién hechas, calientitas. Aquí comiéndonos unas ricas gorditas. Les muestro cómo están quedando las gorditas. Están muy ricas. Están bien doraditas, miren, de los dos lados. Te iba, te iba, te iba a invitar a ti. He estado comiendo guayabas aquí, un montón. Pero ya, ¿cómo se llama? José cortando guayabas. Mi ma ya está poniendo todas las gorditas para llevárselas. Acá está mi ma. Así quedaron las gorditas, miren. Están bien ricas. Toda esta no voy a trabajar. Voy a, voy a, voy a tardar para salir. Estuve cogiendo mis últimas gorditas. Ya, ya acabamos. Yo ya estoy empezando a comer gorditas. Pepe ya las está probando las gorditas. Pero la leche les está secuando. Quedaron muy buenas. Todas esas se encontraste. No, hay más. Mira, está que amarilla y qué bonita está. Yo no siento nada. No sé mi barra, siempre está quemando. Ya no más los animales, falta que hablen también. Sí, sí, es cierto. No, eso te venía de decir. Ya nos vamos, don Víctor. Muchas gracias por hornearme mis gorditas. No, pues cuando quieran vengan a hornear. Muchas gracias. Le quedaron muy, muy cociditas, muy bonitas. Se lo agradezco mucho. Bueno, luego nos vemos. Muchas gracias. Ya nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!